Buenos días, amigos y amigos del Mondonero. Estamos hoy día muy cerca ya de las elecciones generales y a poco de la Semana Santa que nos han clausurado de una forma, digamos, inexplicable, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante es que hay que pensar, diría yo, en las elecciones generales que son el domingo 11. Lo primero que hay que tener presente es que el gobierno, por no sé qué motivos, ha dicho que el día de la votación no hay movilidad, salvo la que uno se apie o eventualmente en taxi. O sea, no se puede usar autos particulares. No entiendo por qué parecería una cosa hecha para que la gente no vote. En mi caso, por ejemplo, estoy en las 30 cuadras de mi lugar de votación. ¿Por qué? Porque no cambié la mesa y simplemente me quedé 30 cuadras. Hay tres posibilidades. Una es que me vaya a pie, ida y vuelta, que con este calor, y si lo sigue habiendo, va a ser bien complicado. Dos es que gasten un taxi de ida y vuelta. Y tres es que no vaya. ¿No es cierto? Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno con esto? Y lo otro que tenemos que ver es por qué vamos a votar. Eso parece que la votación no tiene claro. Pero tengan presente dos cosas. Por un lado, que los candidatos ofrecen cualquier cosa. Es muy presente de eso. Más interesa ver la persona, sus logros, sus características, que en realidad lo que ofrecen. Porque ofrecen el oro y el moro. Cualquier cosa ofrece. Esta promesa de campaña de traer el Huáscar al Perú, pues es una cosa así, risible, por decirlo de alguna manera. Risible. Así de simple. Y aún más, aún cuando se trajese al Perú y esté en el Callao, estoy seguro que en un año se hundiría, porque acá todo se descuida. Acá todo empieza muy bien y se descuida. Así el Huáscar se hundiría solito. Sin pena ni dolor. Eso no va a pasar, por cierto, porque Chile no va a soltar el Huáscar que está en Talcahuano. De hecho, se pasó muy bien, cuidado. Muy bien, cuidado. Entonces hay que ver qué pasa con las elecciones. Por uno, los candidatos a la presidencia. Y por otro, las listas. Hay que ser muy conscientes de que va a ser un Congreso fragmentado. Culpa de esta reforma política que hizo Vizcarra, que todavía tiene increíblemente muchos adherentes. Para mí es una sorpresa. Y dos, de que van a tener que consensuar. Porque un presidente no gobierna solo, evidentemente. Y hemos tenido dos congresos. El de Kuczynski, que ha sido malo. Y este, que es peor. O sea, Vizcarra creyó librarse de un problema, eliminando el Congreso, y no tuvo ni siquiera la delicadeza de hacer una lista propia. Sino que simplemente convocó elecciones y el Congreso fue peor. Fue una criada respondona que al final nos vacó. Así de simple. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No solamente es útil ver a qué presidente elegimos, sino si tiene capacidad concibidora, porque va a tener que consensuar con un Congreso dividido. Eso ya lo sabemos. Y hay que tener presente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!